La Alcaldía de Pitalito Huila le hace un reconocimiento al Ejército Nacional por su valiosa e importante labor durante esta pandemia. Bienvenidos a La Estrategia, Pitalito Humanitario COVID-19. De manera muy especial, quiero hoy dar un agradecimiento inmenso al Ejército Nacional, a nuestro batallón Magdalena de Pitalito. Hace tres semanas iniciamos esta guerra contra el coronavirus COVID-19. Hemos protegido a nuestra comunidad como padre de familia, como alcalde, a nombre de los 160.000 habitantes que han recibido del Ejército Nacional su apoyo, su acompañamiento, su respaldo en estos momentos tan difíciles. A ellos muchas gracias. Gracias porque hoy le están llevando mercados a nuestra comunidad, a la gente que más lo necesita. Gracias porque han mantenido el orden público. Gracias porque han permitido que nuestra comunidad se entere de qué se trata esta emergencia sanitaria. De qué se trata esta gran amenaza para la vida y para la salud pública. Gracias al Ejército Nacional. Hoy hemos madrugado a trabajar y seguiremos trabajando hasta el último día, hasta que hayamos ganado esta batalla, hasta que hayamos vencido a este enemigo, a este virus y hasta que nosotros nos hayamos rehabilitado y hayamos restablecido nuestra ciudad. Al Ejército, muchas gracias a nombre de todos los labollanos, con ellos y con todo Pitalito, frente a esta guerra seguiremos manteniendo fe en la causa. Muchas gracias, Ejército. Muy maravilloso. Me ha gustado esa... porque es una ayuda para una persona como yo, ya yo no puedo salir a trabajar porque yo soy sorrero y entonces no puedo ya. Estoy muy bien. Me parece que es una bendición primeramente de Dios y darle gracias a todas las personas que aportaron para poder darnos esta ayuda a todas estas familias que somos familias humildes y muy agradecidas, sinceramente. Entrega para que estos días usted esté aquí en su casa, estos días de pandemia. ¡Muchas gracias! Están en el municipio, que lo disfruten. Muy agradecido. Muy agradecido y que me ayude a desea salud, para que trabaje para que trabaje. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Recuerden seguir también todas las normas de autocuidado en este periodo de aislamiento preventivo obligatorio. Nos vemos en el próximo programa.